Hola que tal amigos, una gran noticia para todos los fans del cuarteto de Liverpool, Paul McCartney reveló que lanzarán una última canción inédita de los Beatles, con la voz de John Lennon incluida, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. El músico fue entrevistado para el programa Today de BBC Radio 4, en donde hablaron sobre el uso de esta tecnología en la industria de la música, en especial para revivir las voces de artistas que ya fallecieron. Paul indicó que ya habían hecho uso de la inteligencia artificial en el documental Get Back, que habla sobre la realización del álbum Let It Be y el último concierto, pues en ella Emily De La Rade, quien fungió como dirección de diálogos, logró que una computadora reconociera las voces de los cuatro músicos y las aislara del ruido del fondo, rescatando material que no se había logrado utilizar anteriormente. Incluso, este proceso permitió que en su más reciente gira, Paul McCartney cantara a dúo con Lennon, quien murió asesinado en 1980. Es algo que todos estamos abordando en este momento y tratando de lidiar con eso, dijo Paul en la entrevista, pero eso no es todo, ya que continuaron experimentando con la inteligencia artificial. El músico explicó que habían utilizado el mismo proceso, ya que lograron tomar la voz de John Lennon de una grabación en la que él está cantando con su piano. A partir de un cassette con una grabación bastante mala, la inteligencia artificial ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano, han logrado separarlos, explicó en la entrevista. Lo anterior les permitió trabajar con la pista como se hace de manera cotidiana. En esta última grabación tomamos la voz de John y la obtuvimos de forma pura a través de la inteligencia artificial, entonces pudimos mezclarla como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad, relató. Aunque no dio más detalles sobre la fecha en la que podría ser lanzado este tema, sí reveló que habían terminado la pieza. Llegamos a ser lo que será la última canción de los Beatles. Acabamos de terminarla. Se lanzará este año. Paul también dio su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en proyectos como la última canción de los Beatles y las versiones que han hecho los fans con ayuda de esta herramienta. No navego mucho por internet, pero la gente me dice, oh sí, hay una pista en la que John canta tus canciones, y es simplemente por la inteligencia artificial, ¿sabes? Da algo de miedo, pero también es emocionante porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde llega. El músico no comentó cuál será el tema inédito, pero se ha comenzado a especular que podría ser Now and Them, una canción que forma parte de un cassette que Yoko Ono, la viuda de Lennon, le entregó a McCartney de acuerdo con la BBC. Originalmente, este cassette estaba rotulado con la leyenda para Paul, lo que no se sabe exactamente si la canción fue dedicada a Paul McCartney o si simplemente quería a John Lennon que este cassette llegase a manos de Paul. Se trata de un demo que John grabó poco antes de su muerte, del cual extrajeron Free as a Bird y Real Love, dos temas que lograron mejorar y los cuales formaron parte del álbum Anthology. Y aunque pensaron en trabajar con la canción Now and Them, nunca se concretó el proyecto, ya que necesitaba un gran trabajo para poder terminarla y arreglar la grabación. Incluso George Harrison calificó esta melodía como basura. No tenía buen título y necesitaba más trabajo, pero era un verso precioso que cantaba John a George. No le gustaba, no la hicimos. Dijo McCartney a Q Magazine, según la BBC. Desde luego que no me molesta en lo absoluto la inclusión de la inteligencia artificial para arreglar, mejorar y finalmente terminar una canción que los Beatles abandonaron. En palabras de Jeff Lim, Este ruido es mucho más molesto y áspero en Now and Them que en Free as a Bird y Real Love. Resultaba prácticamente imposible de eliminar con la tecnología de a mediados de la década de los noventas. Pero ahora, la tecnología que ya se empleó para aislar las partes de batería que se usó en Taxman y en casi toda la remezcla del revólver, permite poder terminar esta canción. Espero que se conserve algo tocado por Harrison de aquella sesión. Ahora lo interesante será saber cómo será lanzada. Tal vez como disco sencillo, como parte de una recopilación, con lo mejor de las antologías o como parte de un nuevo box set. Sea como sea, será muy interesante escuchar el resultado, separando la voz de Lennon del tape sin ese zumbido que hizo que abandonaran el trabajo inicial. Estaremos muy atentos al resultado final. Déjenos sus comentarios. Si quieren apoyar el canal, dejen un like y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.